Hola amigos, la introducción bíblica de hoy tiene este título, Moisés, con él empezó todo. Bueno, ciertamente los hebreos existían mucho antes de que llegase Moisés, tenemos toda una serie de personajes bíblicos, empezando con Abraham, que son anteriores a Moisés, pero el judaísmo como tal comienza justamente con Moisés. Y el primer credo judío que conocemos dice así, nosotros éramos esclavos en el país de Egipto y el Señor nos sacó de allí con brazo poderoso. Bien, para quienes no estén del todo familiarizados con el relato bíblico, hacemos un repaso muy breve de los acontecimientos que se relatan con la vida de Moisés. Lo primero, los judíos vivían como esclavos en Egipto, unos esclavos entre comillas, no estemos pensando en las plantaciones de algodón de Norteamérica y los esclavos negros encadenados, porque como veis en el relato tienen su propio ganado y tienen hasta alguna joya de oro y de plata, o sea, están obligados a trabajar en las obras del faraón, pero no es tan duro. Sin embargo, el faraón tiene lo que ahora llamaríamos un proyecto de ingeniería social. Se está dando cuenta que los judíos se reproducen más que los egipcios y entonces decide que todos los niños varones deben ser asesinados. Esto se puede extrañar, pero es que en el mundo antiguo se pensaba que la herencia biológica dependía sólo de los padres, no de las madres. Y por eso el faraón creía, o podía creer, si el relato es histórico, que matando a los bebés masculinos se acababa el linaje judío. Ya sabéis, la madre le mete al bebé en una cesta impermeabilizada, con brea, lo suelta en el Nilo y una princesa egipcia lo recoge y le da un nombre egipcio, Moisés, acaba en Sés, igual que Ramsés, quiere decir hijo de. Cuando ya se hace mayor, Moisés ve un día a un egipcio que está maltratando a un judío y le ataca y lo mata. Entonces se da cuenta, ha cometido un asesinato, tiene que salir huyendo y se refugia en un lugar llamado Madiam, y bajo la tutela del sacerdote del lugar que se llamaba Getró. Y se acaba casando con su hija Séfora. Y de pronto, un día que está pastoreando las ovejas, le ocurre algo. Hay una zarza ardiente que arde sin consumirse y se acerca a mirar y oye la voz de Dios que le manda a liberar a los esclavos judíos. Después de diez plagas en Egipto, los judíos van saliendo y atraviesan el supuesto Mar Rojo, luego explicamos que no era el Mar Rojo. En el desierto Dios le concede las tablas de la ley con los diez mandamientos y todo eso, y al final llegan a la tierra prometida. Bueno, sobre este relato que hemos repasado, lo primero es la cuestión de la historicidad. Ahora mismo esto se discute mucho, no solo con los textos bíblicos, sino con cualquier texto antiguo. Esto es un relato mítico, es un relato histórico o una mezcla de las dos cosas. En el mundo académico se pretende siempre que sea un relato mítico, que no tenga nada de histórico, pero sospecho que aquí hay lo que se llama un sesgo de confirmación, es decir, una desviación hacia las conclusiones que más nos interesan para que reafirmemos nuestro propio credo, en este caso el ateo, claro. Seguramente, por lo menos mi impresión es que, como no había entonces escritura y tal, estamos hablando de un relato que tiene base histórica y que luego fue recogiendo contenidos espirituales y que, bueno, fue más o menos retocado. Bueno, pues vamos a empezar con algunos de los asuntos que hemos citado antes sobre Moisés. El primero es la zarza ardiente, una zarza que arden sin consumirse. Bueno, suena demasiado fantástico, quizá, pero resulta que hay una planta de nombre científico, dictamnus albus, que emite gases de etileno y metano inflamables, y cuando no hay viento, esos gases se acumulan, se puede ver en un vídeo en internet, y cuando tú le pones una chispa a un mechero y ¡vum!, salta una llamarada, que no quema la planta, pero puede provocar un incendio que queme a las demás plantas y se queda ya sola. Entonces, Moisés se acerca al ver estas llamaradas en una planta que no la consumen, y está muy extrañado, y dijo Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso, ¿por qué no se consume la zarza? Cuando vio el señor que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo, Moisés, Moisés, él respondió, eme aquí. Le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Y añadió, yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a dios. Bueno, estamos ante lo que ahora llamamos una teofanía, es decir, una experiencia de dios, como que dios a esa persona se le ha manifestado, de una manera súper chocante, digamos, extraordinaria. Esto es algo que está, en cierta medida, al alcance de casi cualquier creyente. En cierta medida, todo el mundo puede tener una cierta experiencia de dios más o menos intensa, no tan intensa como estas normalmente, claro, pero sí puede tener una certeza interior de haber estado muy cerca de dios. En casos extraordinarios se dan cosas parecidas a las de Moisés. Nosotros tenemos un ejemplo especialmente brillante en el mundo hispano. Me refiero a San Juan de la Cruz. Solo unos pocos versos del extenso poema que él escribió sobre esto. Dijo, entréme donde no supe, dice. De pronto se encuentra en una situación absolutamente anómala. Entréme donde no supe y quedé menos sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde estaba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Y si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divinal esencia. Es obra de su clemencia hacernos quedar, no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Otra manera de referirse a una experiencia de este tipo tan intensa, pero con el lenguaje de Oriente Medio, la tenemos también en Éxodo 33, cuando Moisés le dice a dios, déjame por favor ver tu gloria. Y dios le contesta, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, pues hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia con quien tengo misericordia. Y añadió, pero mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Luego dijo Yahvé, mira, hay un lugar junto a mí, tú te colocarás sobre la peña y al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver. Esto suena fatal si lo lees literalmente. Dios tiene manos, tiene espaldas, es una cosa muy antropocéntrica, ¿no? Pero si leemos con más agudeza nos damos cuenta de una cosa. Nosotros, con nuestra mente limitada, con nuestros sentidos limitados, no podemos percibir a Dios. Solo le conocemos por sus huellas. Si recordáis el relato del náufrago este de Daniel de Foe, ¿cómo se llamaba? Robinson Crusoe, que en realidad se llamaba Pedro Rodríguez, pero bueno, no hay igual. Ya sabemos que todo se hace anglófilo aquí. El personaje real existió. Bueno, este señor en el relato de Robinson Crusoe, van dando un día por la playa creyendo que está absolutamente solo y de pronto ve unas huellas humanas sobre la arena. No ha visto a nadie, no ha oído a nadie, no tiene noticia de que haya nadie, pero hay unas huellas. Bueno, pues con Dios nos pasa algo así. Podemos ver su espalda. Pasa sin que le podamos ver la cara, pasa sin que podamos comprender su misterio, pero podemos ver sus huellas en la creación, en la naturaleza, en nuestra propia experiencia interior, en nuestra intuición religiosa. Aquí, además, después se da un... No se trata simplemente de tener una experiencia mística, sino que Dios le llama a una misión. Dios le llama a una misión. Cuando dice ha llegado hasta mí el clamor de mi pueblo que está esclavizado y le manda a Moisés a que vaya a liberarlos. La experiencia de la teofanía va unida a una misión. Que claro, la experiencia de la teofanía, podíamos decir, puede ser una especie de alucinación o simplemente una vivencia autoinducida, que uno quiere pensar eso y entonces medio lo sueña. Pero le escuché una vez a un autor que decía, hay una manera de saber si esa experiencia es real o no. Cuando tú tienes una experiencia así y tu vida cambia, es real. Pero si tienes una experiencia así y tu vida continúa siendo la misma de siempre, no tiene peso. Le manda a una misión. Nosotros no vamos a liberar al pueblo esclavo ni nada de eso, pero la misión a la que se nos manda está muy bien descrita en la parábola del buen samaritano. Se encuentra ahí una persona herida y al final del texto, cuando habla con el escriba, le dice, anda, ve y haz tú lo mismo, lo mismo que el buen samaritano. Ya tenemos la misión. La madre Teresa de Calcuta tenía un criterio para saber si las novicias podían finalmente ordenarse como hermanas de su congregación definitivamente. Y es si ella percibía que de algún modo esa novicia estaba viendo el rostro del mismo Cristo en la persona que sufría. Es decir, que su vivencia de oración, su vivencia mística, era real. Podríamos seguir aquí ahora con una lista interminable de teofanías extraordinarias de diversos santos y místicos de otras religiones también, pero lo que más nos interesa es nuestra posibilidad de encuentro con Dios, nuestra propia teofanía. Y la fecundidad subsiguiente que San Pablo describe de este modo. El fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Esto es lo que cuenta en la epístola a los gálatas. Si nosotros descubrimos en nuestro comportamiento y en nuestra vivencia interior estas cosas, alegría, paz, afabilidad, bondad, dominio de sí, tal vez hemos podido tener una buena experiencia de Dios. Una de las cosas novedosas que aparecen en el relato de Moisés es que cambia completamente el perfil o la imagen que se tenía de Dios. De pronto Dios es compasivo y misericordioso. Dijo Yahvé, bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los jibitas y de los jebuseos. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ve, yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo los israelitas de Egipto. Destacamos aquí, primeramente, esto ha llegado hasta mí el clamor. Dios escucha. Y subrayamos este interés que tiene Dios por el sufrimiento y por la injusticia. Nosotros estamos muy acostumbrados al concepto aristotélico de justicia, que es que cada uno tenga lo que le es propio. Pero en el mundo hebreo el concepto de justicia es distinto. Justicia quiere decir un mundo como el que Dios quiere. Un mundo como el que Dios quiere. Desde esta idea de justicia vemos por qué San Juan, en su primera carta, dice que Dios es amor. Y San Pablo dirá después que el amor manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro. Lo hacemos, lo tenemos patente, visible en la persona de Jesús. Bueno, ahora podemos repasar los prodigios. Recordáis, Moisés se acerca al Faraón, por supuesto el Faraón se niega, se niega a soltar a sus esclavos y entonces empiezan una serie de prodigios para intentar convencer al Faraón sin hacer daño. Esto es una cosa muy llamativa. En el relato hay continuos intentos de que el Faraón suelte a los esclavos sin que sea dañado ni el Faraón, ni los egipcios, ni nada. Pero al final no resulta posible. Este es el momento en el que los académicos se ponen un poco más firmes con lo de que este relato no tiene sentido, el de las plagas de Egipto. Pero cuando uno es zoológico, como en mi caso, pues encuentra ciertas cosas que le suenan mucho. Por ejemplo, si recordáis la primera plaga, las aguas se convierten en sangre. Esto se parece mucho a la explosión demográfica que ocurre de vez en cuando con una alga roja venenosa que tiñe de rojo el agua y, bueno, pues ya se sabe que todo lo que comas en ese agua está envenenado. Eso pasaba antes con los mejillones. A veces los mejillones eran mortales por eso. Luego resulta que la siguiente que viene es la muerte de los peces y un montón de ranas. Con la plaga esta de la alga roja y los peces muertos, pues todas las ranas salen. Recientemente hice un viaje a Gambia para ver aves y mamíferos y esto que hacemos los zoológicos. Bueno, y entonces, por las noches, en el sitio donde estábamos, salías fuera y te encontrabas todo lleno de sapos. O sea, era una cosa normal allí. Luego hay otra plaga de mosquitos y hay aquí un relato muy interesante. Resulta que llega Moisés y, siguiendo instrucciones de Dios, con un palo da en la arena y salen un montón de mosquitos que pican a todo el mundo. Es una plaga. Y entonces llegan después los sacerdotes del faraón para probar que ellos son capaces también de hacer ese mismo prodigio. Y dan con el palo y ya no salen mosquitos. Sin embargo, aquí no tenemos necesariamente que pensar en una intervención de Dios. Digo necesariamente porque, claro, nosotros los creyentes sí somos capaces de pensar en una intervención milagrosa de Dios en un caso. Los ateos nunca lo considerarán. Pero aquí lo que pasa es lo siguiente. Esos mosquitos están enterrados en la arena para librarse del calor. Y cuando notan que un camello, un caballo, una persona están dando por la arena y notan sus vibraciones, salen a picarle y alimentarse. Pero si el día va avanzando, cuando vas a Egipto lo ves enseguida, en la tabanza del día se pone que aquello no hay ni quien lo toque, porque se pone la arena a una temperatura tremenda. Puede pasar en las playas españolas igual, que te queman los pies cuando caminas por ahí al mediodía. Y entonces los mosquitos ya no salen. Primero llegan a Moisés por la mañana, llegan después los sacerdotes por la tarde y ya no. Bueno. Luego hay una plaga de tábanos. Los que somos gente de campo, pues ya sabemos lo molesto que puede ser un tábano. Luego una enfermedad del ganado, que tampoco es una cosa que podíamos decir que es que ha venido algo extraterrestre o tremendo. Eso es normal. Luego granizo, langosta, las plagas de langosta muy propias del mundo africano. Una tiniebla de tres días y, por último, la muerte de los primogénitos. Excepto la última, que es la muerte de los primogénitos, todas estas plagas tienen un aspecto muy natural. En todo caso, el prodigio está en que suceden cuando a Moisés le hace falta que sucedan. Así que, después de todas estas plagas, el faraón por fin cede y deja salir a los hebreos al desierto para buscar una nueva tierra. Y aquí tenemos una prefiguración en la tierra que se les ha prometido, la tierra donde van a poder vivir libres y felices. Tenemos una prefiguración de la promesa que se nos ha hecho a nosotros del reino de Dios, del reino de Dios. Y nosotros estamos en camino por el desierto, igual que aquellos judíos estaban en peregrinación por el desierto, 40 años, dice, la cifra no es exacta, es una manera hebrea de hablar, 40 años quiere decir muchos años. Van atravesando la península del Sinaí, por cierto, un lugar ardiente en el que estuve una vez y aquello, solo de pensarlo, me quedaba horrorizado. Bueno, pues estuvieron por allí y hay algunos aspectos que recordar de aquel viaje en el que iban andando. Hay un relato en el cual están teniendo mucha sed, no tienen agua, no encuentran ningún manantial ni ningún río y empiezan a quejarse, todos empiezan a quejarse y a decirle a Moisés no te acuerdas de las cebollas y los ajos que comíamos en Egipto y no te acuerdas de, bueno, de lo relativamente bien que se comía en Egipto, por lo menos podían comer y beber. Entonces se quejan y se rebelan. Y Dios le da la instrucción de que toque o que señale con su vara una roca, él no está muy seguro y la golpea para que salga un manantial de ahí. Y entonces ya ahí pueden saciar su sed. Hay un canto litúrgico que siempre me ha sobrecogido especialmente y que se refiere a este hecho, en el que dice, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón, como en Merivá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres oyeron mi voz. Siguen andando por el desierto, tienen hambre y de pronto se encuentran codornices, codornices que vienen en migración, se cansan, se paran ahí, las pueden coger y pueden alimentarse con ellas. Eso es otro hecho normal también. Lo que pasa es que les sucede cuando quieren. Ya sabéis el maná, que algunos quieren ver que es una secreción azucarada de unos insectos que parasitan algunas zarzas del desierto. Bueno, eso son ya otras cosas. La cuestión es que ellos encuentran un cierto alimento en el desierto. Y por fin llegan al Mar Rojo. Bueno, por fin no. Antes llegan al Mar Rojo. Pero hay un problema. No es el Mar Rojo. Porque enseguida vendrán algunos académicos a decir que el Mar Rojo no se puede atravesar porque tiene un fondo así como en pico y que eso es una locura, como saben las películas, que se levantan las aguas y entonces pasan en el medio y luego las aguas se caen. Bueno, lo que ocurrió aquí es que 100 años antes de Cristo la Biblia se tradujo del hebreo al griego. Y se encontraron de pronto que contaban que camino de la Tierra Prometida atravesaron el Mar de Suf. Decían, el Mar de Suf, que se puede traducir como el Mar de Cañas. El Mar de Cañas. Ellos no sabían dónde estaba el Mar de Cañas. Así que miraron sus mapas y dijeron, ah, pues debe ser el Mar Rojo. Porque lo que hay entre Israel y Egipto pues es la península de Sinaí y en medio el Mar Rojo. Pues el Mar Rojo. Y pusieron el Mar Rojo. Pero no. El Mar de Cañas es una marisma. Si algunos habéis conocido Doñana o si llegáis a conocerla antes de que se muera, pues veréis una inmensa extensión de agua de muy poca profundidad con muchísimas cañas, con muchísimos carrizos y eneas. Eso es un mar de cañas. Cuando yo trabajé allí un año, un compañero me dijo, aquí hay muchos sitios donde te metes y no sales. Hay barros en los que empiezas a hundirte y además en cuanto te ves rodeado de cañas, pierdes la orientación y no sabes para dónde ir, si para adelante, para atrás, para la izquierda o para la derecha. Así que ten mucho cuidado con meterte donde no debes. Solo por ciertos caminos. Y además en las marismas hay otro problema, que hay mareas. Y a veces el agua avanza y otras veces retrocede. Y todo esto podría... Algunos quieren ver también hubo un tsunami. Ya sabéis, en los tsunamis el agua del mar se retira y después invade otra vez. Hubo un tsunami tremendo en la zona cuando en lo que queda de ella es la isla de Santorini ahora mismo. Se produjo una evolución volcánica que reventó una isla que era mucho más grande de lo que es ahora y probablemente destrozó la civilización minoica y vino toda un tsunami en el Mediterráneo. ¿Podría haber sido eso? Bueno, algunos especulan que... O simplemente las mareas. El caso es que también los judíos podían atravesar andando y con cabras y con ganas, a lo mejor por alguna parte de la marisma y cuando llegan los ejércitos egipcios que les persiguen después con caballos, con carros, se atascan. Eso podría ser. Bueno, no. Si queremos darle cierta historicidad al relato, que hay quien considera que simplemente es un relato edificante, muy interesante, con bonitos contenidos espirituales, pero que es un mito. Bueno. De todas maneras, todos estos prodigios no son tan interesantes como el más importante de ellos. El principal prodigio es el propio Moisés. El propio Moisés que sin ejércitos, sin dinero, sin armas, sin fama, sin nada que le respalde, se presenta ante el hombre más poderoso del mundo, como si tuviera que presentarse ahora ante el presidente de los Estados Unidos, a reclamarle que suelten los esclavos. Acaba encima teniendo éxito, que esa es otra. Pero sobre todo, el milagro está en que alguien tiene tal convencimiento interior por la teofanía que ha tenido, tal confianza en Dios, que se presenta sin nada. Incluso cuando él pone la objeción de hoy, pero yo es que yo soy tartamudo. Pues llega tu hermano, que tu hermano sabe hablar bien. Y ya está. Bueno, pues hasta aquí mi breve introducción. Recordar entonces que nuestra fe comienza con una liberación, con una intervención de Dios para liberar a gente que está sufriendo. Y tener muy grabado en el corazón el primer credo bíblico que había. Nosotros éramos esclavos en el país de Egipto y el Señor nos sacó de allí con brazo poderoso. Dejamos un espacio para que algunas personas puedan intervenir para hacer preguntas o comentarios. ¿Qué? Una pregunta que me surge así es, que llegue al berío de, en este caso, Moisés, es posible desde un punto de vista que, a ver cómo lo explico, perdona, que todo esto ya Dios lo había pensado. Había elegido incluso la persona. ¿Dónde queda el libre albedrío de Moisés? Bueno, en la fe cristiana, especialmente en la católica, digamos que Dios deja puertas abiertas. No lo tiene todo absolutamente cerrado. Y precisamente eso es el libre albedrío. Moisés podría decir que no. De hecho, pues, muchas personas pueden tener una intuición, una llamada, incluso una teofanía y decir que no. O decir que sí y luego tener miedo. Tener miedo y darse la vuelta. Eso también es. Y tú eliges. Siempre estamos condenados a elegir. Ortega y Gasset decía que una condena que tiene el ser humano es que tiene que tomar una decisión libre cada paso que da. Nos han hecho así. Tenemos una cierta libertad, porque es una libertad condicionada, por supuesto, pero es una cierta libertad. Entonces, no hay un condicionamiento absoluto por Dios hacia Moisés. Moisés dijo que sí y por eso estamos aquí hablando. No hay un condicionamiento absoluto por Dios hacia Moisés. Y entonces, él dirige a Moisés para que se libre de su bienvenida. Y por qué esta es la manera en la que Dios escucha el clamor del pueblo y quiere al diablo a través de las personas. Por qué no hay más personas que son enviadas a tanto clamor que hay hoy en día en el mundo económico. ¿Qué es lo que pasa en el público? Bueno, no sé si es una cosa que se trata. ¿Me llama la atención que no siga haciendo esto? ¿O sí, si lo sigue haciendo y no hay Moisés? Bueno, puedo contestar hasta cierto punto, porque yo también me hago muchas preguntas al respecto. Hay una pregunta que está en los famosos dilemas de Epicuro, que habla sobre el origen del mal y cómo puede haber un Dios si luego hay sufrimiento y tal, porque si hubiera un Dios estaría interviniendo todo el rato. El problema es que nosotros sabemos que el mundo está construido con unos límites, con unas leyes naturales y si resulta que cuando yo necesito un trabajo, Dios interviene para que yo lo consiga, hay otra persona que no lo consigue. Si Dios interviene para que el lobo no se coma la oveja, pues el lobo se muere de hambre. Y así nos encontramos que el mundo tiene unos límites y no debemos tener, creo yo, una imagen de Dios como una especie de ametralladora de milagros que todo lo va solucionando él. Como esta imagen de ametralladora de milagros es muy popular, todos conocemos a alguna persona que ha abandonado la fe cuando un familiar suyo se muere. No sé si os ha pasado, pero seguramente que conocéis a alguien que dice «Se murió mi abuela, si Dios existiera mi abuela no se hubiese muerto», aunque tenía 102 años, pero tampoco se hubiese muerto. Bueno, el caso es que abandonamos esa imagen, vivimos en un mundo que está sometido a unas leyes que se cumplen y que Dios también interviene en él y también interviene con milagros y también interviene llamando a gente, muchísima gente, más en unas épocas que en otras. Lo que pasa que por razones muy difíciles de explicar ahora, y además yo no sabría hacerlo, hay épocas en que se da como una especie de explosión de gente que responde a llamadas y que responde a llamadas con una valentía de locos. Me gusta siempre un ejemplo, lo cito. Los jesuitas tenían una misión en Florida, siglo XVI o XVII, no lo sé exactamente, pero por ahí. Una misión en Florida. Los indios seminolas llegan y los matan a todos. Y entonces los jesuitas deciden «Bueno, pues vamos a volver a ponerla». Podía decirse que llevasen soldados, pero es que el rey Felipe II había dicho que había que continuar la conquista, pero sin soldados, solo con misioneros. Entonces los jesuitas dicen «Bueno, vamos a pedir voluntarios, a ver si algún loco quiere ir». No sabían qué hacer con tanta gente que quería ir. Otro ejemplo parecido también de aquella época. Los indios pueblo, la zona de Nuevo México, más o menos, norte de México, sur de Estados Unidos, se resistieron mucho a la evangelización, que siguen manteniendo sus propias creencias religiosas, excepto un sector de ellos, que se hicieron católicos. Y un antropólogo fue y les preguntó «Oye, ¿cómo es que vosotros os habéis hecho católicos y no como los demás tribus de los indios pueblo?». Y dijo «Pues mira, porque venía un franciscano, solo y andando, y le matábamos. Y a los seis meses venía otro, y le matábamos. Y un año después venía otro, y le matábamos. Y cuando ya había media docena que habíamos matado, al séptimo pues dijimos «Pues si siguen viniendo, ¿será que tienen algo muy importante que decirnos?». A veces se dan estas cosas, en algunos sitios, en algunos momentos de la historia, y en otros momentos parece como que hay una cierta recesión, una cierta oscuridad. Cada uno que juzgue cómo es el momento que nos ha tocado. Gracias. 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 Gracias.